Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, ¿te acordaste pedir disculpas en el bloque anterior? Tengo que ir a un corte. ¿Vos querías decir algo sobre los títeres? No, quería... Para los que recién se enganchan, no estamos hablando de cómo se da la vida a los títeres, ¿no? Cómo lo viven los titiriteros, cómo lo veía yo particularmente como espectador. Y ustedes nos van siguiendo seguramente desde su casa, porque ustedes también tienen vivencias con los títeres, o la tuvieron. Bueno, o sea, en realidad el concepto de títeres como títeres es tan viejo que no se conocen las raíces reales. O sea, alguien puede decir que es de acá, de allá, de allá, pero es un instrumento el títeres. Es una bolsa, puede ser un títeres. En alguna obra maestra, Chaplin agarró dos pancitos y lo hizo bailar y lo transformó en accesorios de una marioneta, de un títeres. O sea, justamente le estaba planteando a Fernando el hecho de la actuación del títeres. Y si te das cuenta, más que nada, más que la actuación, más que el detalle visual del muñeco, es la imaginación del tipo que está presenciando el títeres. ¿A dónde te lleva el títeres? Bueno, pero no es una cosa inerte. Mi imaginación vuela cuando alguien me propone algo, me propone una historia, me propone un gesto, un movimiento. Bueno, gesto no tiene el títeres, pero sí tiene movimiento. Y uno puede imaginarse el gesto. Claro, uno completa el movimiento. Claro, porque si el tigre ruge, yo puedo imaginarme el tigre, cuán malo es, cuán grande. Acabo de decir un detalle puntual, inerte. Y el pancito no tiene vida, pero el pan te puede hablar. Sí, claro. Y si tu imaginación vuela, le va a ver hasta los ojos al pan. Bueno, sí, y eso pasa con la música también, ¿no? Que eso un actor es medio difícil que lo logre. Bueno, lo que vos estás diciendo... Perdón, es un punto de vista. Pero pasa con la música también. Tal cual. Pasa con los cuadros, pasa... Es decir, cada uno vive, digamos, el arte desde el lugar donde lo ve y como puede también, ¿no? Decime, ¿y vos cómo arrancaste con algo que te hizo famoso, que es con la calidad de los muñecos que presentás, que además son de fabricación propia, ¿no? Tengo entendido. Sí, los primeros fueron robados. Contame, a ver. Sí, los primeros fueron una etapa donde yo me dedicaba al hurto. Se los robé a mi viejo, los primeros. Aplausos para la señora de Carlitos. Píteres y marionetas. Se los robé a Batuqui y a la tía Mari. Con consentimiento, pero robados al fin. Sí, sí. Y bueno... Sí, los papás miran para otro lado y cierran los ojos y dicen, dale, adelante. Pero, bueno, el tiempo me fue ayudando. En el caso puntual del maestro para la confección de muñecos, fue mi viejo, que como maestro así, yogui, deja mucho que desear, porque me dio unas claves matemáticas simples y por ahí va. O sea, geometría, ¿no? Este es el perímetro, el diámetro, el radio, métele por acá, querés que... Bueno, o sea, todo geometría. Entonces, con esa hojita geométrica, me dijo, toma, esto es lo básico. Y ahí largué. Por eso, por lo general, casi todos los muñecos que yo hago son en placa. Y si no sabés de geometría, está medio complicado. Porque no te sale una esfera. O querés hacer una esfera y te sale un óvalo. ¿Qué material usás? Porque con el tiempo y evolucionando también el uso de los materiales. Materiales, de todo un poco. Vamos... A ver, ayudalo al televidente, porque él no sabe que es de todo un poco. Bueno, de todo un poco... Que sea arroz... Me tocó... También, también. O sea, me tocó... Estamos en Salta, primero y principal. ¿Qué significa estar en Salta? Estar reducido de materiales. O sea, no tenemos la gama de materiales que de golpe se te ocurre, porque la cabeza vuela más alto que la realidad virtual de las vidrieras. ¿Sí? Entonces empezamos a ocupar materiales que son hasta ilógicos. El fuerte capaz que es el poliéster. Pero hice cosas en maje, hice cosas en tergopor, hice cosas en fibra de vidrio, en madera, en hierro. O sea, pero no hay algo puntual que me guste, porque depende para qué. Si tengo que hacer una flor así, no sé, capaz que el poliéster no va. ¿Cómo es tu inspiración? Porque yo hablaba al principio, en la observación de los niños, ¿no? Sí. Vos sacás de los niños, digamos, un poco los que ellos les gustan, los que desean. Sacás de las películas hoy, sacás de las historietas. Hay varios puntualistas. Está por un lado el Carlito Niño, que hace cosas que de golpe no son comerciales. ¿Sí? Y está por el otro lado el Carlito Necesita para Vivir. Los dos son artistas. Y tenés que ir por la beta comercial. Entonces, es muy claro, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir del arte? Bueno, tenés que congeniar esas dos cosas. ¿Verdad? Entonces, necesitas la beta comercial y necesitas la otra beta, porque si no se rompe la fantasía. ¿Los chicos prefieren algún héroe en particular? ¿O es mezcladito el tema de los gustos? Bueno, los chicos, cada uno es un ser. Entonces, no puedo generalizar. Pero casi todos llegan al punto donde el héroe es el tata. O la mamá. Es fácil. Casi todos. Y ahí se corta la vara. Entonces, ahí uno te da cuenta. Está muy buena la imaginación, pero hay un concepto básico de familia, de ser superior, ¿no? De lo que es fantasía y de lo que es realidad. Entonces, estos niños están muy inteligentes. Ah, y sí otra cosa, ¿no? Los niños de distintas épocas han ido evolucionando con todo el avance de la tecnología. Perdona, te quiero hacer una pregunta. El avance de la tecnología le da herramientas a los chicos que no tenían... Tu papá, digamos, cuando era niño, no tenía... Bueno, le vamos a contar a los televidentes que el papá de Carlito era amigo mío de infancia y aparte éramos compañeros en la escuela. Y vecinos también. Nosotros teníamos otra formación y la imaginación llegaba hasta donde jugábamos con el trompo, con el valero, con la figurita, con las bolillas, por ejemplo. Ahora los chicos reciben información. Los chicos están con el celular, es una computadora el celular. Los chicos, la televisión, etcétera. Todo ese bagaje de información que reciben los chicos... Yo te cuento una... ¿En qué medida, digamos, influyen en tu... En la vida? En tu espectáculo. No, en el espectáculo nada. El espectáculo es parte. Te hago una idea rápida de una persona, cómo vuela, hoy por hoy, cómo vuelan los niños. Hablando con mi hija, hace un par de años atrás, era chiquitita, nos cambiamos de casa y estábamos en una nueva barriada. Entonces mi intención era explicarle cómo se llamaba la barriada. Yo venía de Cerrillos, conocíamos una casa universitaria, entonces estábamos sentados todos a la mesa y le digo a mi hija, Martina, esto es universitario. Y me mira y me dice, ah, esto es una mesa. ¿Verdad? Entonces, en otra época, nosotros capaz que sabíamos que era la mesa, pero nos quedábamos callados por una cuestión de respeto. Entonces, capaz que no es que estén tan acelerados. Capaz que no tienen miedo de hablar. De hecho, son muy participativos en tus espectáculos. Bueno, también vos los generás, eso. Para mí son los actores principales. Todo depende de ellos para ver qué se genera. Sin exprimirlos, ¿no? Ni faltarle respeto. O sea, hay un parámetro que es el respeto. Si esa es la base, después podemos jugar tranquilos. Sí, yo también quiero decir que a mí me parece que también tiene mucho que ver con lo que vos decías al comienzo, Sergio. Es decir, a mí me parece que los niños tienen una esencia, como vos dijiste, ¿no? Una gran inocencia, un gran recién empiezo a vivir, a descubrir. Y eso me parece que es en todos los tiempos. Está bien, están más estimulados con algunas cuestiones visuales, pero hay algo que es muy igual a todos los tiempos. Y yo creo que eso también interviene en los espectáculos. Nosotros en general no hacemos infantiles directamente, pero sí hacemos muchos espectáculos para toda la familia. Y a mí me parece que ahí, no sé, yo le veo una gran humanidad al espectáculo teatral en vivo. Y me parece que la humanidad es la misma, por más distintos estímulos que tenga, a mí me parece que es lo mismo. Yo no me veo muy distinta de algunos chicos que van a mirar los espectáculos que hacemos. No me veo muy distinta cuando yo era chica. Bueno, hay otras cosas que son materiales y que son de la actualidad y que los chicos manejan muy bien, casi mucho mejor que uno. Pero sí me parece que hay una esencia que es la misma, que es la humanidad. Y que esa esencia es la que se deja encantar por el espectáculo. A mí me parece riquísimo lo que vos acabas de decir. Porque una de las cosas que me parece que tenemos que rescatar es justamente tomar conciencia de que somos humanos y que necesitamos vivir y entrelazarlos entre nosotros con mucho más sentido de humanidad. Por eso me parece excelente lo que vos acabas de decir.